Usted manifestaba que tenía una preocupación con el tema de Ecopetrol. El ministro de Hacienda, el ministro Campo, dijo en una entrevista aquí en Semana con Vicky Dávila que protegería a Ecopetrol, que era la empresa más valiosa de nuestro país. De paso, para quienes no la han leído, pueden entrar a nuestra página para que la vean. ¿Por qué tiene preocupaciones con Ecopetrol, doctor Robledo? Pues porque lo que ella dice es muy grave. ¿Qué es la posición de Gustavo Petro? Pero mire, el titular de una entrevista en estos días de la ministra es este. Queremos un Ecopetrol que no sea extractivista. ¿Qué quiere decir que no sea extractivista? Que no sea petrolera. Eso quiere decir que no sea una empresa de petróleo y de gas. El extractivismo es sinónimo de minería y el petróleo y el gas, como el carbón, hacen parte de la economía minera. Esto es una cosa bárbara lo que está diciendo la ministra. O sea, en el sentido de la amenaza de Ecopetrol. O sea, que Ecopetrol, dice más adelante en la entrevista, se vaya pasando a otros negocios. Tan absurdo como lo que hizo Duque cuando metió a Ecopetrol en ISA. Eso fue una metida de pata astronómica de Duque. Por conseguirse una plata para el clientelismo, le hizo un daño bárbaro a Ecopetrol. Entonces, aquí se están moviendo ideas muy equivocadas contra Ecopetrol. O sea, convertir a Ecopetrol en una empresa que abandone la producción de petróleo y de gas es un absurdo. Es que el petróleo no se va a acabar. Mire, les doy este dato. Para el 2050, el mundo seguirá produciendo entre 40 y 64 millones de barriles diarios de petróleo. Diego, diarios, Diego. Y entonces, ¿qué? Por un capricho del presidente de la República de Colombia. Colombia no va a renunciar a ese negocio que es de lejos mejor negocio que cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que ha dicho, no, que Ecopetrol abandone el petróleo y fabrique paneles solares. Eso es un absurdo porque el negocio de los paneles solares es un negocio ultra mediocre en términos de rentabilidad al lado del petróleo. Que es uno de los negocios más rentables que tiene el mundo hoy por hoy. Y así va a seguir sucediendo por décadas. Entonces, Colombia sí tiene que hacer la transición, avanzar en energía eólica, avanzar en energía solar. Bueno, todas las cosas que se pueden hacer, sobre todo, reducir la deforestación, derrotar la deforestación. Pero al mismo tiempo tiene que cuidar su economía petrolera y gasífera. Y la del carbón. Y la del carbón. Porque si no, esto no funciona. Esto no funciona. Entonces, yo veo aquí a una ministra que incluso agrega esto. Dice, en 15 años, dice la ministra, aquí está. En esta entrevista dice, en 15 años, Colombia debe tener una economía descarbonizada. Es decir, una economía donde no se queme ni gas, ni petróleo, ni gasolina, ni carbón. Eso es destruir la economía nacional. No hay ninguna posibilidad que usted pueda hacer una transición energética. Y estoy de acuerdo con la transición. Que se haga bien hecha si usted la tiene que hacer en 12 años. O sea, reducir, descarbonizar es reducir a cero las emisiones de carbono. Y eso, si usted lo hace en 12 años, destruye la economía de ecopetrol, del carbón, de todas las formas de carbón, incluido el carbón de los pequeños mineros. Y, por supuesto, destruye la economía nacional. Yo insisto en esto. Yo invito a los colombianos. Unámonos. Hay que convencer al doctor Petro de que está equivocado y que no debe insistir en eso. Y lo mismo tiene que entender la señora ministra de Minas, que además la pusieron ahí para promover la minería, no para destruirla. Que si le hacen daño a ecopetrol, entonces quiero ir a esto. Que es al peso de ecopetrol en la economía nacional. Porque es que aquí alegremente se dice, no, saquen a ecopetrol del negocio petrolero. Y pónganlo en otras cosas. Miren las cifras que les voy a dar. Entre el año pasado, el año pasado, ecopetrol le transfirió a la economía nacional cerca de 20 billones de pesos. O sea, casi una reforma tributaria. Le transfirió al Estado colombiano cerca de 20 billones de pesos. Pero miren las cuentas, las cuentas, más cuentas. En el 2021, ingresos de ecopetrol, 91 billones de pesos. Es el tamaño de esa empresa. Utilidad, 16.7 billones de pesos. Y entre el 2000 y el 2019, le aportó al Estado colombiano en general 300 billones de pesos. 300 billones de pesos. Ojo con este dato. A las regiones, por regalías, les transfirió 87 billones de pesos. Entonces, si algo tiene que hacer Colombia es cuidar la transición, pero cuidar ecopetrol. Sí, porque no hay con qué reemplazarlo. Llamo a los trabajadores de ecopetrol, a las directivas de ecopetrol, a todo Colombia. Vamos a defender esa empresa. Vamos a defender esa empresa como la hemos defendido toda la vida. Y al mismo tiempo, bueno, hagamos la minería que hay que hacer. Cuidemos el ambiente. Hagamos todas las cosas que hay que hacer, pero protegiendo el interés nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!